Dame más sonrisa Que cambie mi respiración Que parta mi corazón Y me saque el alma Que me deje sin preocupación Pero sin prisa No es con necesidad de ser feliz No le hagas caso a la gente Vive lo mejor para ti Ya que yo Estoy contigo Respirándote por si te ahoga No te falte aire en el camino Si te pierdes, ahí estaré Que andate por cada culo Cuando se andas que no puedes Porque tú pa' ti Solo pa' ti Sin importar Los buenos son malos momentos Porque tú pa' ti Solo pa' ti Sin importar Los buenos son malos momentos Veo la luna Y no se compara Nada de ti Pa' usar semillas Cuando te haces En casa A los ojos Que nunca me hicieron feliz Pero que se enteren Que me revare por ti Marca tu nombre Tras del cora Con tinta de tatuar Por si eres calmo Nunca te olvide Seguí mi mente con el QB Por si llego a fallar Volverte a enamorar Como el Berra Tani Porque tú pa' ti Solo pa' ti Sin importar Los buenos son malos momentos Abrázame sin sortar Bésame sin mirar Atrápame con tu voz Siéntete segura Nunca volveremos a sentir La puta soledad Nada malos juntos Pasarán Dígale a tus padres Que te has Escatando al más allá Dejando sus vidas Atrápas Que a casa no volverás Dejando historias De tragar Que siempre te Voy a amar Mejor Quiero volver Cuando te conocí El mejor De autor Es cuando te Enamoré a ti Dígale a ti Enamoré a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!